Yo sí lo llegué a pensar. Pero empezaron las heladas y... Dejé de pensar. Cabrón, llevas meses queriéndote matar. Y yo ni siquiera lo sabía. Sí, pero no sabía que el mundo se iba a acabar. ¿Me está diciendo que está a favor de los suicidios? Ahora con el tiempo contado, siento la necesidad de hacer cosas, de... entender qué hago aquí. Pues sí está bien, pero... Pero siento que todavía le falta algo. ¿Explosiones? Ah, pendejo, ¿cómo van a ser explosiones? Trabajar contigo me va a matar. A mí escribir me va a matar.